Ya lo ha sido el año pasado, es verdad que cuando entra, cuando el partido está un poco roto, sus energías nos ayudan mucho, como la energía de Rodrigo, la energía de Valverde, de Vinicius. Es claro que hemos ganado el partido porque al final teníamos más energía dentro del campo del rival. Sí, podría ser una opción de meterlo, pero no quería desequilibrar al equipo, visto que ya tenía a Rodrigo, a Vinicius, a Karim, meter un otro delantero podríamos tener más riesgo. Yo con Hazard tengo una confianza total, no importa si no juega un partido o si no entra o no se calienta, él tendrá tiempo para jugar. Yo no soy el entrenador de Hazard, no soy el entrenador de Benzema, ni de Mendy, ni de Camavinga, ni de Valverde, yo soy el entrenador de Real Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!